Señor presidente, bien, hoy debatimos una PNL relativa a la prevención de la violencia de género digital entre la juventud de los creadores de la violencia de género es cosa de pobres, hoy llega la violencia de género es cosa de adolescentes y de móviles, por supuesto. Así que voy a contarle unas cositas, unos datos que igual no conoce o por lo menos no aparecen en la proposición no de ley, no sé si los conoce, si los ha obviado voluntariamente o si simplemente los desconoce. El feminismo es la segunda ideología entre las mujeres jóvenes actualmente, entre las mujeres entre 18 y 24 años, según el CIS. Esto significa justamente que las mujeres jóvenes tienen mucha más sensibilización con temas de igualdad y con temas de violencia de género. A su vez, eso significa que denuncian mucho antes cuando existe una agresión. Otro dato. El aumento de las denuncias no implica necesariamente un aumento de los casos. Y eso también es importante remarcarlo. Anteriormente a la Ley Integral de Violencia de Género había exactamente cero denuncias por violencia de género. Eso significa que no había violencia de género, ni mucho menos. Había, pero no había ni instrumento ni catalogación de la misma. Por tanto, no había denuncias sobre violencia de género como tal. El aumento de las denuncias es, sin duda, síntoma de más sensibilización al respecto. Así que dejemos la guerra de más o menos denuncias por no entrar a nombrar que en su exposición de motivos separan las denuncias de españoles de las denuncias de extranjeros, que además es racista. Las personas, otro dato, que este seguro que les sorprende un montón, las personas fuera de la adolescencia también tienen acceso, tanto a las redes sociales como a los móviles. Seguro que estos sí que no lo sabían. Los vídeos y las imágenes sexuales que nombran en su proposición no de ley pueden existir entre las personas jóvenes, evidentemente. Se puede utilizar, incluso se pueden utilizar las redes como control, se puede controlar a través de las redes y se pueden controlar las redes de las mujeres jóvenes. Pero no solo las de las mujeres jóvenes. Esto puede pasar a cualquier edad, porque hoy en día, como les decía, seguro que se nos sorprende muchísimo, todo el mundo tenemos un móvil o una tablet o un ordenador. Así que está muy bien, está muy bien que hagamos propuestas para luchar contra la violencia digital. Nos parece buena iniciativa. Sin duda, hay violencia digital. Pero dejen de criminalizar a las personas jóvenes. La violencia de género, digital o no, existe a cualquier edad y en cualquier estatus social.